En los últimos días, los nombres de Clara Giamarty y Gerald Piqué se volvieron tendencia después de que el exfutbolista publicara su segunda foto oficial como pareja en su perfil de Instagram, y aunque dentro de su relación todo parece ser miel sobre hojuelas, se dice que están pasando por algunos problemas en el paraíso. Un medio español reveló las razones por las que los padres de la joven no confían en el noviazgo de su hija con el presidente de la Kingsley. La información fue difundida en el programa de Ana Rosa, de la cadena española Terecinco. En este, uno de sus periodistas señaló que Luis y Marga, padres de Clara Giamarty, no confían en el noviazgo que tiene su hija con Gerald Piqué. Una de las principales razones señalan, se debe a la falta de compromiso que notan por parte del exfutbolista, pues no ven que esta relación tenga futuro alguno. Otra de las razones por las cuales los padres de Clara Giamarty no confían en este noviazgo, tiene que ver con la diferencia de edades que existe entre Gerald Piqué y la joven. Cabe recordar que el exfutbolista tiene 36 años, mientras que la joven cumplió apenas 24. Además, retoman el hecho de toda la presión mediática a la cual se ha visto expuesta su hija desde que hicieron pública su relación. También se habla de que otra de las razones por las que los padres de Clara Giamarty no confían en el noviazgo con Gerald Piqué, tiene que ver con el hecho de que el exfutbolista no ha mantenido relación alguna con los progenitores de su novia, ya que en comparación con la joven, ella sí ha convivido de cerca con los papás del ex de Shakira. Sin embargo, se dice que la relación está más que consolidada y que tiene todo el apoyo del entorno de ambos. A pesar de que es muy poco lo que se conoce de la familia de Clara Giamarty, varios medios españoles han revelado a lo que se dedican sus padres. Incluso salió a la luz que la novia de Gerald Piqué tiene un hermano. De acuerdo con estos medios, los padres de Clara pertenecen a la zona alta de Barcelona y además tienen un gran poder adquisitivo, pues ambos papás son abogados. Además de la abogacía, el padre de Clara Giamarty es dueño de una fábrica de maquinaria de papel, mientras su mamá trabaja como administrativa. Por su parte, su hermano comparte el despacho de abogados con su padre y también cuenta con estudios superiores. Al igual que su familia, Clara se ha abierto paso en este ambiente adquisitivo, pues tras entrar como becaria a Cosmos, empresa de Gerald Piqué, en la que ahora tiene un puesto fijo.